Ficha técnica Servicio Social Modalidad Estrategia o Transferencia de la Secretaría Distrital de Integración Social. 1. Nombre del Servicio Social Modalidad Estrategia Transferencia. Transferencias para personas con discapacidad. 2. Objeto del Servicio Social de la Transferencia. Contribuir con una transferencia dirigida a las personas con discapacidad que se encuentran en pobreza extrema, pobreza moderada o vulnerabilidad por inseguridad alimentaria. 3. Oferta Servicio Social Modalidad Estrategia Transferencia. 4. El Servicio Social consiste en la entrega de una transferencia para personas con discapacidad a través de bonos canjeables por alimentos o transferencias monetarias no condicionadas. 5. La persona beneficiaria podrá escoger el canal de recepción del beneficio. 6. Transferencias monetarias no condicionadas. 7. Corresponde a la dispersión de un valor en dinero establecido por la entidad con una frecuencia de entrega mensual. 7. Bonos canjeables por alimentos. 8. Beneficio económico por el valor establecido por la entidad determinado al canje por alimentos en los puntos autorizados por la entidad con una frecuencia de entrega mensual. 9. Tipo de focalización. 9. Categórico para el grupo poblacional para personas con discapacidad, combinado con un instrumento de focalización individual y por hogares. 10. Proximium Test por instrumentos. 10. Población objetivo. 11. Personas con discapacidad, residentes en el Distrito Capital, en situación de pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad por inseguridad alimentaria. 6. Categoría población objetivo. 7. Persona con discapacidad, certificada por la Secretaría Distrital de Salud o quien haga sus veces. 8. Residentes en el Distrito Capital. 9. Situación de pobreza extrema. 10. Situación de pobreza moderada. 11. Situación de vulnerabilidad por inseguridad alimentaria. 11. Persona indígena, registrada en los listados oficiales, avalados por entidad gubernamental competente o listados enviados por las instancias de representación y participación de comunidades étnicas a la entidad distrital competente. 11. Persona afrocolombiana, registrada en los listados oficiales, avalados por entidad gubernamental competente o listados enviados por las instancias de representación y participación de comunidades étnicas a la entidad distrital competente. 12. Persona palenquera, registrada en los listados oficiales, avalados por entidad gubernamental competente o listados enviados por las instancias de representación y participación de comunidades étnicas a la entidad distrital competente. 13. Persona palenquera, registrada en los listados oficiales, avalados por entidad gubernamental competente o listados enviados por las instancias de representación y participación de comunidades étnicas a la entidad distrital competente. Persona raizal registrada en los listados oficiales, avalados por entidad gubernamental competente o listados enviados por las instancias de representación y participación de comunidades étnicas a la entidad distrital competente Persona que vive en soluciones habitacionales temporales, paga diarios 7. Criterios de priorización Persona con discapacidad, víctima de hechos violentos asociados con el conflicto armado, residente en la Ciudad de Bogotá y de acuerdo con las directrices establecidas en la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 y la Ley 2078 de 2021 incluido en el Registro Único de Víctimas RUB Personas con discapacidad que requieran apoyos extensos y generalizados validados por la Secretaría Distrital de Integración Social Persona que vive en soluciones habitacionales temporales, paga diarios CISB en 4 Bogotá, categoría A1 hasta A5 CISB en 4 Bogotá, categoría B1 hasta B7 CISB en 4 Bogotá, categoría C1 hasta C9 Persona indígena, registrada en los listados oficiales avalados por la entidad gubernamental competente o listados enviados por las instancias de representación y participación de comunidades étnicas a la entidad distrital competente Persona afrocolombiana, registrada en los listados oficiales avalados por la entidad gubernamental competente o listados enviados por las instancias de representación y participación de comunidades étnicas a la entidad distrital competente Persona rom o gitana, registrada en los listados oficiales avalados por la entidad gubernamental competente o listados enviados por las instancias de representación y participación de comunidades étnicas a la entidad distrital competente Persona palenquera, registrada en los listados oficiales avalados por la entidad gubernamental competente o listados enviados por las instancias de representación y participación de comunidades étnicas a la entidad distrital competente Persona reizal, registrada en los listados oficiales avalados por la entidad gubernamental competente o listados enviados por las instancias de representación y participación de comunidades étnicas a la entidad distrital competente 8. Criterios de ingreso Persona con discapacidad certificada por la Secretaría Distrital de Salud o quien haga sus veces hasta los 59 años y 11 meses Persona con discapacidad en situación de pobreza extrema, pobreza moderada y o vulnerabilidad Medido por la metodología SISBEN 4, desde el grupo A hasta C, categoría 09 con registro de Bogotá Persona con discapacidad que resida en la ciudad de Bogotá Persona que vive en soluciones habitacionales temporales, paga diario Persona indígena registrada en los listados oficiales avalados por la entidad gubernamental competente o listados enviados por las instancias de representación y participación de comunidades étnicas a la entidad distrital competente Persona afrocolombiana registrada en los listados oficiales avalados por la entidad gubernamental competente o listados enviados por las instancias de representación y participación de comunidades étnicas a la entidad distrital competente Persona rom o gitana registrada en los listados oficiales avalados por la entidad gubernamental competente o listados enviados por las instancias de representación y participación de comunidades étnicas a la entidad distrital competente Persona palenquera registrada en los listados oficiales avalados por la entidad gubernamental competente o listados enviados por las instancias de representación y participación de comunidades étnicas a la entidad distrital competente Persona reizal registrada en los listados oficiales avalados por la entidad gubernamental competente o listados enviados por las instancias de representación y participación de comunidades étnicas a la entidad distrital competente 9. Criterios de egreso Cuando la persona con discapacidad supere el puntaje C-9 o que se encuentre en un estado diferente a válido en la metodología CIS-24 de la Ciudad de Bogotá, Distrito Capital Cuando la persona con discapacidad no realiza el canje del beneficio por alimentos durante dos meses en un periodo de seis meses sin causa médica justificada, soportada por la EPS tratante o por fuerza mayor debidamente soportada, previo estudio de caso Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito Cuando se evidencia inconsistencia en la información aportada y que derive en el incumplimiento de criterios de ingreso Por novedad en el estado del documento reportado en las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil Con estados diferentes a vigente, vigente con pérdida o suspensión de los derechos políticos Por fallecimiento de la persona con discapacidad Por traslado o cambio de residencia fuera de Bogotá, Distrito Capital No atender las comunicaciones, citaciones y o visitas domiciliarias del servicio En caso de no atender por fuerza mayor, se deberá llegar el soporte 10. Restricciones Hasta tres personas con discapacidad beneficiarias por hogar Centros de protección Centros integrar de atención interna 11. Ejecución El servicio proporciona una transferencia a personas con discapacidad En situación pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad por inseguridad alimentaria Las personas beneficiarias pueden optar por decisión propia Recibir el apoyo a través de uno de los canales de atención disponibles Bonos canjeables por alimentos O transferencias monetarias no condicionadas Con un límite de hasta tres personas beneficiarias por núcleo familiar La elección, por cuenta propia del canal, garantiza una mayor autonomía e independencia de la población Con discapacidad, acorde a las necesidades de cada persona La operación de cada canal se ejecutará de la siguiente manera Al elegir el canal de bono canjeable por alimentos La persona con discapacidad recibe de manera mensual dicho apoyo Para la entrega, se les informa de la fecha y lugar De manera anticipada por medio de las subdirecciones locales Para la integración social de la Secretaría Distrital de Integración Social Si la persona con discapacidad elige la transferencia monetaria no condicionada Se le realizará la dispersión del dinero de manera mensual La subdirección para la discapacidad consolidará los listados para la dispersión Teniendo en cuenta la población en atención en el servicio Con cortes mensuales Estos listados son enviados a la Dirección de Transferencias Quien se encargará de la dispersión a través de los mecanismos disponibles El servicio verificará si la población en atención cumple con los criterios de egreso Mediante el cruce de bases de datos de manera mensual La suspensión se aplica ante un posible cumplimiento de egreso En caso de no contar con respuesta por parte del beneficiario Se procederá con el egreso El acceso al servicio está sujeto a la disponibilidad de cupos y presupuesto a nivel distrital Así como a la verificación de la población objetivo y el cumplimiento de los criterios de ingreso 12. Estándares transversales de calidad Para el servicio social aplican los siguientes estándares de calidad Talento humano Atención social Gestión administrativa